Y bueno, vamos a cerrar el show con lo que habíamos prometido, quiero agradecerle a mis compañeros que formaron parte de este show el día de hoy y desearles la mejor de las fuertes, siempre van a contar con mi apoyo y siempre he dicho aprovechen el momento cuando alguien les brinda la mano yo lo hice, yo lo hice de todas las personas que me ayudaron cuando empecé mi carrera y aún lo sigo haciendo, si encuentro la ayuda de alguien yo lo aprovecho claro, de buena forma lo digo, verdad, así que hay muchas promesas, esta noche presenté lo mejor de Guatemala que hay en Estados Unidos aquí están los mejores, aquí están los que van a seguir la tradición de un Gustavo Sánchez espero que lo hagan mejor vamos a presentarles el video de Chapines para el Norte con una serie de artistas viene el video, por favor muchísimas gracias a las personas que deseaban dar la colaboración por el show al final lo pueden pasar dejando ahí en la puerta, ahí está la señorita para que se quieran dar su donación de lo que era la tradición de esta noche veamos el video y nos despedimos con permiso ¡Gracias! 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 ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido al centro de celebridades. Ahí tenemos a Isabel, que nos va a llevar a un tour de lugar. Las puertas se están abriendo, así que vénanse a hacer un pequeño tour de este centro.